RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias Señor no me encasille ese hombre Ay choco No me mandé a crucificar 7 de la mañana, 57 minutos A esta hora hacemos contacto con Pedro Inestrosa Quien es concejal del municipio, sí señor de Bahía Solano Porque vamos a hablar del tema de basura, hombre Que nos preocupa mucho Rafael y Pedro Sí señor, preocupante por las imágenes Perdón Rafa, que nos han hecho llegar Es un tema bastante grave diría yo Bueno, sabemos que ya hay autoridades pendientes del tema Creo que ya está por el lado de las sillas Buscando los responsables De por qué está esta situación en Bahía Solano ¿Por qué ha llegado hasta allá? Cuando hemos conocido Luis Afe que En meses anteriores Algunas empresas Han estado interesados Inclusive En lo que tiene que hacer En lo que tiene que ver Con la disposición final de las basuras en Bahía Solano Con la construcción de un verdadero Relleno sanitario señor Sí señor Eso ha tenido problemas Eso ha tenido inconvenientes Concejal, buenos días Bienvenido a RTV Noticias Y qué es lo que está pasando Con este tema de basura Que es bastante preocupante Allá en el municipio de Bahía Solano Buenos días Sí, aló Concejal, lo estamos saludando Buenos días Bienvenido Buenos días para todos Sí Rafa, mira El problema acá La basura Yo creo que Y después Resumir En que En la falta de 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 prevención Frente a este tema ¿Sí? Si bien sabemos El basurero O el sitio Donde se deposita Finalmente Este tipo de De residuos ¿Sí? Está casi que saturado Casi no saturado También es cierto Que no se tomaron Las medidas preventivas Sobre Sobre este caso ¿Sí? Ya Y Y se Dejó que El problema Se agudizara Y hoy Y hoy Es un problema No simplemente Por la cantidad Pues de la basura Que se ve Y las imágenes Que le llegaron ¿Sí? Sino porque Se convierte En un problema De salud pública Realmente Preocupante Para El municipio Sobre todo Que es un problema Que Que afecta Principalmente A los niños A la infancia Concejal Cuéntenos ¿Hace cuánto Es que no se recoge La basura Porque es que Tenemos un dato Es una cifra Que nos sorprende Mucho Mira Lo que pasa Es que la basura De pronto Se recoge Pero no se recoge De una manera Organizada Que permita Evacuar Totalmente La recolección ¿Sí? No sé Yo creo Yo creo que falta De organización Frente al tema ¿Sí? Yo te puedo Contar que El sábado El sábado Me encontré Con el gerente Desesperado Buscando Estos son unos Recolectores Hablo Que falta De organización Porque Si Si hay Con una planta De personal ¿Sí? Eh Que se encargue Después de este tema No tiene por qué Agandar El gerente Buscando Recolectores Estas Que por qué Hay que recoger Hoy sábado Que etcétera Etcétera ¿Sí? Entonces Yo creo que Desde ahí Se ha desprendido Que no se logra Evacuar O no se logra Cumplir con la actividad Prevista Y por lo tanto Obviamente Todos los días Se produce basura Todos los días Las casas Los hogares Etcétera Tenemos Necesidad De evacuar Y Los La basura Que Sale ¿Sí? Y si no hay Pues una recolección A tiempo Obviamente Que nos vamos A congestionar Yo creo Que lo que Lo que ha pasado ¿Sí? La falta De organización Y que a su vez Pues se ve Como Como Un desinterés En el tema Consejal ¿Se conoce Algún caso De De enfermedad De algún niño Que hayan llevado Al hospital ¿Usted conoce Algo Sobre este tema? Claro Claro Rafa Mira A escaso A escaso Unos 300 metros Del sitio De recolección O del basurero Existe una comunidad Indígena ¿Sí? En esa comunidad Ya han muerto Varios niños Por todas las circunstancias Hay infecciones Que Que Pues que le resulta Y Y sí Y ya han fallecido Ya que ellos Quedan ahí Allí Está pasando Algo Algo Que es extraño Y es que yo En En una Invitación Que le dijo A la alcaldesa Al consejo Le señalaba eso Si el municipio Transfiere Casi El total De los recursos Que llegan Por saneamiento Básico Para la empresa Para la prestación Del servicio ¿Sí? Sumado a eso Le Le presta Una Bolqueta Para que Recoda No Es posible Que porque Porque la bolqueta Del municipio Este guardada No se recoja La basura Para eso Se le envía Todo el recurso Si no hay bolqueta Hay que alquilar Pero la recolección Se tiene que hacer Porque los recursos Que se envían Es para eso Para la prestación Del servicio ¿Sí? Entonces Si es cierto La recolección Es decir Si ha tenido Trabas En ese sentido Porque Porque la bolqueta Que el municipio Le cedió A la empresa Para dicha Actividad Se encuentra En mal estado Entonces Hasta que no La engañen Hasta que no Se haga Si la bolqueta Está mal Esta semana Esta semana No recogen ¿Sí? Cuando la empresa Recibe Unos recursos Precisamente Para eso Para la prestación Del servicio Y es lo que No se está cumpliendo Pero se vuelve Esto entonces Un problema Una crisis Las enfermedades Pueden reinar En cabecera municipal Y me imagino Hoy Cada esquina Tiene su montón De basura Entonces Concejal Esquina Esquina De un montón De basura Esquina De 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 ratas Tenemos Una inundación De 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 ratas Sancudos Cucarachas Esto está casi Que invisible Claro Y para Acabar De Ajustar Los gallinazos Que se han Trasladado A la cabecera Municipal Claro A la cabecera O sea Que ya no Les caben Ya no Van al botadero Sino que Se vienen A las esquinas Claro 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 Rafa Es que la basura Que ya no tiene que ir Están lejos Ya la tenemos Aquí Si señor Eso es Un lamentable Concejal Desde Ustedes Como Coadministradores Del municipio Que medidas Piensan De tomar Recomendar Para este tema De las basuras Que está sucediendo En estos momentos En Vallasolano Bueno hermano La verdad Es que Es que ya 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 hemos entrado Como en un estado De De Como te puedo explicar Hombre Ya no sabemos Que hacer Porque Reuniones van Reuniones vienen Compromisos se hacen Eh La verdad Es que no 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 se cumple La alcaldía Ha proyectado Unos temas Preocupada También por el tema Pero Yo creo Que las proyecciones Que hacen Son 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 Para un futuro ¿No? Y lo que la comunidad Pide es solución Inmediata Que es lo que No se ha tomado Las soluciones Son pues Presenta Pues proyectos Para un nuevo Basurero Para hacer una planta De De tratamiento Para estos temas Pero son Pero son Son unas soluciones Que están como Se ven como Muy lejanas Y Y en desespero Pues total Nosotros Hoy queremos Una solución Pronta Las medidas Ya Frente Pues a las reuniones Que hemos hecho Citaciones Que le hemos hecho A los diferentes Gerentes Porque por ejemplo Que tienen Es que esta empresa Cada seis meses Como se cambia Pues un gerente Entonces Eso nos deja También Que la persona Que llegue Tome funcionalidad Pues en el cargo ¿Sí? Y Y frente a esto No nos queda Sino que Elevar Pues las quejas A los organismos De control Porque La verdad Ya no sabemos Que hacer ¿Se puede esto Convertir en una crisis Sanitaria De seguir así A corto tiempo 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 Y puedan tener Más tranquilidad En vallazolano Claro Esperemos que se dé solución Queremos agradecerle mucho Claro hermano Muchas gracias A ustedes Por Darnos la Opción De compartir Este problema Por este Ocho de la mañana Y los ancianos Y los ancianos También Sí señor Mire Luis Rafael Vamos a hablar Con el señor Deimer Mena Que es el Responsable De la empresa De aseo Responsable De la empresa De De la Recolección De las basuras Todo indica Pues que Los problemas Con la maquinaria Habrían llevado A que Esta situación Se presentara En vallazolano Se están haciendo ya Ingentes esfuerzos Con lo que tiene que ver Con la maquinaria El arreglo De la maquinaria Se habría Alquilado Una que no Alcanzaba Para la Recolección Normal Y Que ya se estarían Avanzando Algún tipo De situaciones Algún tipo De trabajo Para tratar De De colocar En plena Normalidad La situación En lo que tiene que ver Con basuras En vallazolano Pero estas imágenes Dios mío bendito Mire Hacemos contacto Con Deimer Mena Él es el responsable De la empresa De aseo En el Ciudad Mutis Que a veces era municipal Vallazolano De donde nos han hecho llegar Algunas imágenes Que estamos compartiendo Con nuestros televidentes De lo que tiene que ver Lo que sería Un Verdadero Caos En la basura En Ciudad Mutis Con los buenos días Señor Nos han hecho llegar Como les decía Unas imágenes Hablábamos Extra micrófonos La situación real Hoy En el municipio de basura De Vallazolano Que ha ocasionado Este tema De basuras ¿Cuál es? El problema Sí Puntual Es la maquinaria Nosotros En la empresa No contamos Con una maquinaria Y unos carros Recolectores Para Para prestar El servicio Lo que se está manejando Es Con Con las Bolquetas De la empresa De De la alcaldía Que nos las prestan Para hacer la recolección Las bolquetas Están un poquito En mal estado Entonces Por eso Se nos ha dificultado Pues Hacer la recolección Pero de igual manera Se ha quitado La maquinaria Para hacer Para prestar El servicio Y El municipio Tenemos que tener en cuenta Que ha crecido De una forma Increíble Entonces Y las bolquetas Que se alquilan Son muy pequeños Entonces No alcanzan Como hacer la recolección En su totalidad En el día En este momento La recolección Se ha venido haciendo Solo que Hay Un barrio Que no se le puede Terminar Hacer la recolección Pero Pero la recolección Se está haciendo Se está haciendo Por ¿Qué día Señor Daimer? Señor ¿Qué día Se hace la recolección? En la cabecera Municipal Se hace Los lunes Martes Los miércoles Se da para el corregimiento Del valle Y Vuelve nuevamente Jueves y viernes Para La cabecera Municipal Claro Deimer Semos conscientes Usted dice Se están buscando Se han conseguido Los paliativos Pero ¿Qué pasó Que tuvo que llevar La situación A tal punto? O sea ¿No se pudo Prevenir Antes de Que llegara Una situación De esta Donde vemos Cientos de gallinazos Volar al lado De las casas Nos imaginamos Mejor dicho No nos queremos Ni imaginar Qué tipo De desperdicio Puede haber Ahí De residuos Puede estar ahí Para que haya Esta gran cantidad De gallinazos Se tuvo De la mano De lo que están Haciendo la recolección Algún tipo De acercamiento Con las autoridades De salud Para hacer algún tipo De blindaje Siquiera Se pudiera llamar así Que no afecte A los habitantes De los sectores Donde Alcanzamos A conocer Estas imágenes No, no No son los sectores Nuevamente te digo Nosotros En el Corregimiento Como tal En el municipio No tenemos Esa conciencia De clasificar Los residuos Solos Entonces Hay personas Que son Muy Dejadas A clasificar Nuestros residuos Entonces Hay personas Que pueden Haber Tenemos Los casos De que personas Positan Perros Gallinas Muertas Ratas Rodedores Entonces Esto puede Hacer Ocasionado Pues De que Estos Estos Gallinazos Pueden estar Por ahí Rodeados De Estas basuras ¿Sí? Pero Estos son Puntos Que uno Tiene que Mirar Con unos Muy meticulosos Para Para Saberlo Abarcar Permítame Preguntarle Adelante Algún tipo De campaña A la empresa En lo que Tiene que Ver con La disposición Final De los residuos Sólidos En los domicilios Es decir La separación De los mismos Sí Sí Se está manejando Un puerta A puerta Para hacer Para Para dar Conciencia Y hacer La separación Desde Como dicen Por ahí Vulgarmente Desde la cocina Desde casa ¿Y así mismo Se clasifica La recolección? ¿Tiene los equipos Para eso? No En el municipio Hay una empresa Hay una empresa Privada Que está haciendo Está sacando El PEC Del municipio Entonces Lo que se hace Es dejarse La disposición De ellos Para Que ellos La lleven Para Medellín Sí Para Medellín Déjeme Lo aprovecho Y le consulto ¿Cómo se está haciendo? ¿Cuál es el tratamiento Que se le está dando A los residuos En las playas? Le hablo puntualmente De Punta Buena Que conocimos también Algunas quejas Que el personal Tendría que estarse Trayendo La basura La estaría transportando En las lanchas En las playas Totalmente sucias ¿Cuál es el tratamiento Real que se le está dando En el caso puntual De Punta Buena Que fue donde Recibimos la información? En Punta Buena Ya se hace Hay un grupo De mujeres Que ya Hacen la separación Y todos Los residuos Que no son Aprovechables Los están Trajiendo al municipio Se ha En el muelle Y en el muelle La empresa Presta el servicio De recolección Y se lleva Al botadero Cielo abierto Que tenemos En ese botadero Cielo abierto Que se tiene Que sabemos Que hubo intervención De Codichocó Hace algunos meses Hoy la situación También real Allá En este kilómetro 8 Donde funciona El botadero de basura 6 u 8 No recuerdo bien Creo que es el 8 Donde funciona El mal llamado O relleno sanitario De Bahía Solano La situación real ¿Cuál es? Disculpe ¿Me puede repetir La pregunta Que se escucha Entrecortado? Si Le estaba preguntando Que hoy la disposición Final Ya lo que tiene que ver Con el botadero de basura En Bahía Solano Que sabemos Que hubo intervención De Codichocó En los últimos meses Que también sabemos Que hay personas Interesadas En que esto se construya De una manera Final Como debe ser La situación ¿Cuál es? Del botadero De basura En Bahía Solano La situación Bueno Te comento El botadero Ya está En su En su sierra ¿No? Ya por parte Ya se Ya se le dio El sierra Pero no tenemos Otro punto Como hacer la exposición De los residuos Lo que se hizo Ahí fue Se hizo un trabajo En mitigación Se abrieron Unas Las celdas Ahí para Para poder Abrirle Como más Más espacio Y recuperarlo Así son Unos meses Más Así sea Para hacer Su Hacer su disposición Ahí Pero ya sabemos Que eso De relleno No tenemos No tenemos O sea Soy un botadero Que tenemos Ahí Nosotros No contamos Con plantas Para residuos Entonces Tenemos Un tema Ahí Muy 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 Ardido Para Para tocar ¿Para cuándo Se calcula Que se pueda Controlar Esta situación? Pero Me habla De la situación Puntual Del botajero O La situación General De la recolección De la basura ¿Cuál De las dos situaciones Luis? Si esta O la del botadero No La situación De las basuras En este momento Ahí en la En la cabecera Municipal Señor Digo Le pregunto Por la situación De las basuras En la cabecera Municipal En las calles De Bahía Solano Nuevamente Le digo Nuevamente Le digo La recolección Se está haciendo Se está prestando Solamente Hubo Un barrio Que La semana pasada No se alcanzó A recoger En este momento Ya los muchachos Están saliendo A dejar el día Y retomar El plan de reteo Que se ha venido Manejando Al día Si me hago entender La recolección Se está haciendo Se está prestando Si Si En este momento Solamente Tenemos un barrio Que no se alcanzó A hacer la recolección Pero Por ese barrio No podemos Generalizar Todo el municipio Y menos Y menos Podemos Generalizar Que En este momento En la cabezura Municipal Estamos Ahogando Con la basura Porque no es así Estamos Malinterpretando Las cosas Deime Le agradecemos Nos haya atendido A esta hora 8-17 minutos Y esperemos Pues de que Todo marche Normalmente En Bahía Solano Sobre todo En el tema De las basuras Que Podrían afectar También la salud Como lo hemos dicho Desde el inicio Del noticiero A los niños Y a la gente Ya mayor de edad Ok Sí, claro que sí Era Deime Mena Gerente De las empresas Públicas En Bahía Solano Hablándonos Sobre el tema Pues De las basuras Que Han invadido En las últimas semanas A la cabecera Municipal Y que como él Lo ha dicho Ya se está Dando solución Están ya Haciendo los recorridos Y recogiendo Las basuras En los barrios Don Pedro 8 de la mañana 18 minutos Nos vamos A un corte Pequeño Y ya regresamos Juan y Pedro Invitaron a Rafael Al parque Rafael Ha estado desesperado Porque su hermano Le pega todo el tiempo Y no sabe Cómo hacer Para que ello No pase más Estando en el parque Juan saca un papelito Que contiene adentro Un polvo blanco Y le dice a Rafael Que lo pruebe Que eso le hará Olvidar sus problemas Rafael accede A probar el polvo Olvidará el problema Con su hermano Solo por pocas horas Luego estará Completamente angustiado Y deprimido En próximos días Irá en busca De más polvo blanco Con el tiempo La sustancia Producirá efectos Muy dañinos En su cuerpo Y será dependiente De ella No volverá A ser el mismo Pero ahora Supongamos que Rafael Decide decir no A sus amigos Y retirarse del lugar Sus problemas Seguirán rondando En su cabeza Pero tendrá Muchas opciones Para solucionarlos Como hablarlo Con sus padres O con alguien Más de confianza Su cuerpo Y su mente Estarán libres De sustancias Que le hagan daño Pensará mejor Tomará buenas decisiones Tendrá una buena salud Y logrará Lo que se proponga Mensaje De la Secretaría De Salud Departamental Y la Gobernación Del Chocó Oportunidad Para todas Las subregiones Ortopédicos Del Pacífico Un grupo de médicos Con todo el conocimiento Y la especialización Científica En el tratamiento De los huesos Articulaciones Tendones Ligamentos Y músculos Del cuerpo Julio César Puten Rojkovich Médico Oficiatra Harold Hoyos Urrutia Especialista En reemplazo Articular De cadera Y de rodilla Roger Alead Madrid Ortopedista Y Narcilo Arborea Hurtado Especialista En ortopedia De columna Contamos Con las nuevas Técnicas Quirúrgicas Y los procedimientos En servicios Ortopédicos Más avanzados Que incluyen El uso De sustitutos De injertos Óseos Y la fijación Externa avanzada Así como El tratamiento De deformaciones E infecciones En los huesos Y columna vertebral Ruptura de ligamentos Juanetes Dolor de talón Fluxación de rótula Terapia física Respiratoria Y todo lo relacionado Con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera cuarta Número 2912 Teléfono 320-672-9448 ¡Temple cfé oseucho гляд Oseucho En deserving Oseucho V Cabe Un 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.